En el silencio sonoro De las cumbres andinas Nace llena de Dios Nuestra madre Georgina Coloquios con el Señor En amor la transformaron Y junto al lecho del enfermo Esto nuestra congregación Madre Georgina Con gran fervor Nos presentamos ante el Señor Queremos Padre Seguir tu ejemplo Para alcanzar la santidad Madre Georgina Con gran fervor Nos presentamos ante el Señor Queremos Padre Seguir tu ejemplo Para alcanzar la santidad Misterios insondables Caminos de dolor Siempre en la cruz de Cristo Con amor abrazó Hoy te agradecemos Lo que con tanto anhelo Un día tú Un día tú Para alcanzar la santidad Para alcanzar la santidad Madre Georgina Madre Georgina Con gran fervor Nos presentamos ante el Señor Queremos Padre Seguir tu ejemplo Seguir tu ejemplo Para alcanzar la santidad Para alcanzar la santidad Medión deglichック Ciudad en la santidad Madre Georgina opportunity Exgerollona Adiós Adiós Gracias por ver el video.